Recibimos ahora con todo gusto a Guillermina Valdés, bienvenida. ¡Chosa! Gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, contenta de estar acá. Me encanta estar en Montevideo, en Uruguay en general. Es un país, un lugar que, bueno, es como en casa. Entonces eso es lindo siempre. Ahora, increíblemente nos decías ahora en la tanda charlando que es la primera vez que te presentás actuando en el teatro. Sí, en Teatro Uruguay es la primera vez. Así es, es toda una ilusión. Y con Maxi, con mis compañeros. Maxi, bueno, lo conocía como actor, pero tuve la posibilidad de experimentar el trabajo en equipo con él. Sí, él no habló muy bien de vos. ¡Ah, mentira! Porque es un amor. Y aparte es un gran actor, que me perdonen los comediantes argentinos, pero en un momento le dije, pará, pará un poco. Vos sos uruguayo, pero sos el mejor comediante con el cual trabajé y casi que vi. Porque realmente... No lo habías visto actuar antes, no. Sí, pero trabajar con él es como... Muchas veces se agradece esa cuestión de la creatividad viva, constante en todo momento, en donde una, como actriz, estás trabajando con un actor que todo el tiempo te da cosas nuevas. Y hay veces que le digo, che, pará, si vas a hacer eso, avísame, pero no me puedo tentar en el escenario. O sea, no me cambies, que yo ya no me tentaba en esta escena. Entonces Maxi tiene eso, que es como que mantiene viva el material todo el tiempo. Y quedaron felices con la respuesta del público, ¿no? La obra. Sí, sí, es una obra, es un clásico, es un placer poder hacer un clásico porque, nada, porque sigue vivo en un mundo en donde todo prácticamente muere y todo es tan efímero. Entonces una obra sobre un guión de Hit Coach de 1930 y pico es como un lujo. Está llornado, pero bueno, está bueno que el público lo pueda ver, apreciar y que se repita porque es una obra que se hizo con diferentes elencos muchas veces. ¿Cuál es tu papel en la obra? Tengo dos papeles, Anabella y Pamela. Anabella es una espía rusa que está llevando una información muy importante, tiene un desenlace dentro de la obra. Y después Pamela, que es una chica muy particular. No quiero decir mucho de eso, no quiero... Es una chica muy particular. Muy particular. Es particular Pamela. Nos quedamos con eso. Tienen que ir a verla Pamela. Y Anabella sí es una... ¿Qué tiene el teatro que te seduce de decir, bueno, después estabas hace un tiempo sin hacer, ¿no? Sí, hace un tiempo que no hacía. Y como cinco años, sí. Igual estuvo la pandemia en el medio, que se descuenta prácticamente. Sí, sí, tal cual. Hablamos eso. Me encanta porque, primero, el contacto con el público. Segundo, la posibilidad de cada noche transformar el material, la escena, en el sentido de vivirla y revivirla y transitarla. Y creo que esta vibración de conectarte con un otro que está del otro lado, pero está cerca y sentirlo, creo que eso es bastante adictivo para los actores que nos gusta hacer teatro. O sea, es lindo y se agradece. A mí me cuesta mucho tomar decisiones sobre cuando llega un material que tiene que ver con el teatro porque implica todas las noches y estar y, bueno, es mucho esfuerzo, pero la verdad que cuando empiezo digo, qué bien que me hace esto, cómo me gusta. Guillermina, también te tocó en papel porque la otra vez estuvimos con Freddy Villarreal y hablaba de lo que tenían que moverse de un lado para otro, que terminaban exhaustos en cada una de las funciones. A vos te toca también dentro del personaje también mucho cuerpo, mucha actividad corporal. Es muy física, es una obra muy física que tenés que estar entrenado y todo el tiempo estás entrando y saliendo. Ellos lo que hacen Maxi y Freddy es como mucho más que Facu, bueno, no, Facu también. No, es muy física, me voy acordando. Sí, es muy física. Es de texto pero implica mucho cuerpo y tiene algo muy lúdico que eso es muy divertido, ¿no? Claro. Y además es difícil el tema de lo que decís vos de no tentarse porque eso te cambia el ritmo, ¿no? Porque si es una obra donde hay mucho ritmo y mucho cambio constantemente, una fracción de segundos cambia el ritmo. Sí, 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 es como una coreografía, ¿no? Claro. Y es algo que la gente llega y dice, ay, que es comedia, suspenso, voy viendo, voy viendo y se va despertando la obra y bueno, después es un disparate lindo. Ok, hay mucho de disparate, ¿no? Sí. Sobre todo es como que Facundo y yo llevamos el hilo del relato. De la seriedad. Claro. Que intenta que salga todo bien. Sí, y Freddy y Maxi como que la van rompiendo y lo hacen muy bien. ¿Cómo contemplás todas tus facetas? Actriz, empresaria, madre, bueno, ahora esposa no, pero, bueno, por lo menos que yo sepa. Diego, yo no puedo creer. No, esposa no y me dejaron ahí, me quedé un hueco espectacular. Ay, aparte de parar y que eso, bueno, no importe. No, pero. No, pero este es a mi cuenta, pará, pará, pará. Este es el picante. Porque estás jalado así de mí, tranquilo. Ya lo venías observando. Dale, dale vos conmigo, tranquilo. Pero, Guillermina, venía light. Si me levantás el centro, voy al hueso. Andá al hueso porque a mí no hay... Yo venía light. Yo venía light. Las chicas divinas. Así lo veo este que me está mirando. Decía. Y no te preguntó de perfume, porque de ahí ya me arranca más. El perfume que tengo puesto es mío, es mi marca. Mirá cómo me ayudás. Muy bueno. Ya la vamos a traer a Uruguay. Mirá qué buen centro. Mirá qué buen centro. No, pero decía, ¿cómo hacés para contemplar todas las facetas? Y hacerte tiempo para todo. Mirá, ya no ser esposa me ayudó a que todo lo demás... ¿Viste? Dejé de ser esposa o agarré teatro. No, no sabe preguntar. No, no sabe preguntar. No ser esposa es el final que me tiraste, así que todo lo demás pueda crecer. Pero no, porque uno no tiene que ser algo para hacer otra cosa. Pero de verdad que te queda un espacio que igual, en algún momento, uno dice, es un re lindo espacio, ¿no? Pero la vida hoy me pone en este lugar y estoy festejando la soledad porque entre tres parejas tuve 28 años. O sea, en pareja, digamos. Tengo mucho tiempo con... Tengo 45 y digo, casi toda mi vida en pareja. Y para mí hoy estar sola y transitar la soledad y conocerme y encontrarme es algo que está buenísimo. Con respecto a mis hijos y el laburo, vamos, ¿viste? Tengo tres adolescentes que ya medio que... Hacen su vida. Universitarios, trabajan. Y Lolo es el más chiquito que cumple nueve, pero tenemos un re buen... O sea, tengo un papá que trabaja a la par mío con Lolo, digamos, es 50 y 50. Y eso también hace que yo tenga más espacio. ¿Sentís que te pesa ser la ex de...? No. 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 No, no me pesa. No me pesó ser la actual o ni la ex. No. No, yo soy en general de agradecer mucho todo lo que tengo, lo que tuve. Y entiendo que es, bueno, es la mirada de los demás, que es muy fuerte y que se entiende también. Yo estuve con una persona con 30 años de trayectoria en la tele, es el número uno. También depende para quién, ¿no? Pero, bueno, para mí es una persona muy importante y siempre la admiré y la respeté. Entonces, ¿cómo me va a pesar? Si es la realidad. Ahora, también qué interesante y qué bueno. Imagino que es un desafío decir, bueno, todo bien con quien tengo al lado. Porque también tu otra expareja es una persona muy conocida y sacada en su profesión, respetada. Pero, bueno, vos sos vos, sos una mujer independiente con tu trayectoria, con tu carrera y saber, como, bueno, marcar la cancha y decir, todo bien con esto, pero yo tengo todo esto. Sí, yo voy haciendo mi trabajo. Si el resto de la gente a mí me mira como la mujer de un ex, dos exes. Es más un problema del otro. Ella es la ex de tantos. Es un tema de los otros. Lo importante es uno hacer lo que uno es, a dónde va, qué quiere ser, qué cosas valora en la vida, qué laburo se elige, cómo es como madre. Para mí eso es lo que vale. Y después las miradas del otro, uno no se puede hacer cargo porque son amplias. Algunas son más verdaderas que otras. Entonces uno tiene que ir por la vida. Hay una ocasión de la cual estamos todos parte, ¿no? De mucho machismo, de muchas tradiciones. Muchísimo. Cuesta mucho separar. Muchísimo machismo y hay mujeres muy machistas también. Y está muy bien porque cada uno hace el trabajo que puede con su historia. Y a veces es difícil transformar y ver las cosas desde otro lugar. Pero yo acepto un montón. O sea, no reniego, no me enojo. Veo cosas que no son. ¿Cómo vivimos con tus hijos, no? Como madre que a mí también me pasa de decir, bueno, no transferir todos estos mandatos, intentar ir por otro lado. Sí. Es re difícil. Yo no soy una mujer, una mamá, digamos, como muy de bajar línea. Sino que tengo una relación como fluida con mis hijos en donde hay un ir y venir todo el tiempo. El aprendizaje es mutuo. A veces demasiado, que aprendo más yo. O sea, le doy un momento y digo, pará, soy tu mamá. Algo de lo que yo digo tiene un valor. Porque si no... Porque la experiencia, mirá que cuenta. No, tengo 45 pirulos. Dale, bancame en esta. Porque tú dices, no, mamá, esto es así. Yo digo, ok, es así, bueno, me transformo. Ah, ok, es así, bueno, me transformo. Y en ese momento, no, 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 pará. Algo tengo para darte. En todo no puede ser. Guillermina, como empresaria, en cuanto, por ejemplo, los diseños del calzado, el tema de las cremas, estás reunida de todo un equipo, lo sola que dice la última palabra, esto es lo que quiero, lo que me gusta. En lo que es mi línea cosmética GIV, que es una línea cosmética que por suerte está acá en Uruguay, es una línea clean, no vegana, no testea en animales, perdón. Es una línea que desde el principio fui como la mamá y estuve en cada detalle, en cada cosita, y sigue siendo así porque estoy en la producción, en el packaging, en la imagen. Valdés siempre fui más la imagen. Entonces tengo dos facetas como empresaria. Una en donde estoy totalmente metida desde el activo que elegimos y todo, y Valdés siempre fui la imagen y sí, opino sobre los modelos. Pero aprendí mucho. El hecho de ser empresaria me parecía que el mundo empresarial era un mundo frío, como, ¿no? Y muchas veces que no estuve trabajando como actriz, pude meter cuestiones creativas ahí y me parece muy enriquecedor y darle laburo a la gente. También en un país que muchas veces es complejo. Era una situación mundial compleja después de una pandemia, así que está muy bien. Pudieron nada más adaptarse, ¿no? Por el tema de la pandemia. Todo, todo es adaptación y cambio y creo que es por ahí. ¿Cómo sigue tu año? Además de, vas a estar presentándote en Uruguay, siguen con la obra en Buenos Aires, ¿qué van a hacer? Nosotros vamos a estar tres veces acá en Uruguay, por ahora Montevideo. Está todo agotado este fin de semana. La próxima función es el 21 de abril, que está a la venta y la idea es seguir. Y después tengo un programa en este formato de stream, que es radio streaming, que vamos a salir, se llama Loft, es una nueva señal. Es una re linda apuesta, así que voy a ir de lunes a viernes. Voy a competir con ustedes. De 9 a 11, pero es streaming en Argentina, así que no, no le voy a sacar una. No, pero bueno, es de las plataformas que está tomando, ¿no? Mayor relevante. Sí, sí, está muy bueno. Pero es un formato donde es como radial, pero a la vez hay cámaras. Esto va a ser como un reality también, porque va a haber cámaras por todos lados. Por ejemplo, voy a ir a servirme mate o a prepararme mate, que no me dieron ni un mate acá desde que llegué. Lo que pasa es que Sorondo no es del mate. Depende si te gusta dulce o salado. Quiero más mate quiere la chiquita. Sorondo es Team Café. Team Café. Ay, qué aburrido. Bueno, ¿y vas a estar sola o vas a...? No, no, somos cuatro actrices, influencers, modelos. O sea, somos un poco de todas las cuatro y estamos súper contentas. Y hablando de influencer, ¿cómo te llevas con las redes? Porque te sigo, veo como ese perfil tranqui, pero cada tanto me entes un tracazo. No, es que dicen que sí, bueno, chicos, paren todo. ¿Sentís que te entrangan mucho? No sé, estoy como en la mira sin prácticamente hacer tanto, pero es raro eso, ¿no? Como de golpe se habla de uno y dice, bueno, está bien, van a hablar. Esto es verdad, esto es mentira, esto es verdad, esto es mentira. Y digo, bueno. Para qué impotencia, ¿no? O no. O sea, no. Porque creo que cuando dicen tantas cosas que no son, y uno las ve así, decís, no, parán, me estoy desdoblando. No están hablando de mí, punto, ya está. Chao, 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 me voy con los chicos, tata. Vamos al cine, porque sí. Hay cosas que sí son, obvio, uno se hace cargo. ¿Sentís que te inventan muchos amores que no todos son reales? Obvio. Obvio que no tengo tantos amores. No, bueno. Me enamoro re fácil, pero no todos los que me inventaron son mis amores más. La mayoría no los conozco. Lo que pasa es que ya saben que genera click. No, y quizás, bueno, sí. Puede ser, no sé. Nada más que es difícil cuando también uno ve en los programas de muchos lechimentos argentinos y demás, que de repente ves al periodista en la calle y se pone insistente, no sé, te agarran saliendo al supermercado o de algún lugar. Digo, el tema de cómo encarar todo eso. El otro día me rompí la nariz porque pensé que me estaban siguiendo, entonces me traí un vidrio que estaba muy limpio. Y yo debo estar viendo un poco mal. Y me rompí la nariz y seguí toda ensangrenta. Y digo, no, pará, ¿qué es esto? Bueno, no me la rompí, por suerte fue inflamación, porque no me quebré el tabique. Pero digo, es como un poco invasivo. Claro. Es como que a veces voy al gimnasio a media cuadra en auto. Ah, qué locura. Pero bueno, pero está bien, no reniego. Pero te sentís perseguida realmente. Ahora un poco sí. Sí. No sé bien por qué, pero algo debe haber, ni idea. Pero no por nadie en particular, sino porque, bueno, no reniego, no me enojo. Sí, no me gusta muchas veces que te hacen una nota y la editan. Porque si te van a hacer una nota y vos tenés como... Cosas para decir. No, y vos no querés dar la nota, pero bueno, hablás. Y después no la ves completa, es como que también un poco se pierde la esencia de lo que uno quiere transmitir. Pero también son las reglas del juego. Es así. Guillermina, un placer tenerte aquí con nosotros. Repetimos entonces, ya están agotadas las entradas de este fin de semana, ya está. Y queda la función del 21 de abril. 21 de abril, que se abrió la venta ahí. Y después van a ir a algunas partes del interior. Me encantaría que me lleven a pasear por Uruguay acá. Sí, hay lugares maravillosos, divinos y unos teatros fantásticos. ¿Cómo? Perdón. No, hay que la gente seguro del interior feliz de verlo. Sí, sí, aparte, son muy amorosos. Él es picante, mirá lo divino que es. Lo que pasa es que el picante de Uruguay al lado de allá somos... Somos bebés de pecho. Somos hermosa. Somos bebés de pecho. No, son así. Me acaban de preguntar si te enamorarías de un uruguayo. Obvio que me van a ir a la cama, no me han enamorado de un uruguayo. ¿Sabés cómo están los uruguayos? Todos saliendo para ganar el 12. Acá en Uruguay no me van a estar siguiendo. Aparte, ¿me vengo a Uruguay o no? No, vení de Uruguay. Acá voy a noviar y... Te hacemos un uruguay. Te hacemos la pierna. Te hacemos un uruguay. Claro. Obviamente, quizás mi nuevo novio es uruguayo. Te hacemos un uruguay. Tremendo titular. Bueno, gracias. Bueno, nos vamos a una pausa enseguida. Volvemos.